Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por verme, por estar aquí. Si eres nuevo, bienvenido. Yo soy la mamá de Wendy y estás viendo en familia con Wendy. Hago videos de comida en Macatán y también hago este videíto de blog. Bueno, de bloggeando, como dicen, aquí yo vivo en la ciudad de San Diego, California y salgo a trabajar. Soy vendedora y comerciante, marchandita, ¿cómo le llaman? Trabajo en el SWATMI y voy a los remates y compro cosas, a los restores. Y pues, del día al día ya sabrá muchas cosas que hacer. Y pues si eres nuevo, bienvenido. Y si ya eres suscriptor de este canal, pues muchas gracias por ser fiel suscriptor. Que me sigues y me estaban pidiendo que hiciera un video así en vivo. Bueno, viéndome a mí, ¿verdad? Que me están viendo. Y pues sí, aquí estoy. Este va aquí y dice, ay, la vemos que graba acá, graba allá. Queremos verla. Y pues dije, bueno, pues antes de dormirme. Pise a mis cejas y pues aquí estoy. Tengo un invitado. Buenas noches, ¿cómo está usted, vecino? ¿Cómo está? Mira, sí, mira, este, pues, acompañándonos, ¿verdad? ¿Para qué no te triste? ¿Triste yo? Pues no, no, pues, es una acción, como dicen, pues, de ejemplo para seguir adelante. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Y muchas, hay que hacerle muchas ganas. La vida sigue, ¿verdad? La vida sigue, ¿verdad? La vida sigue, como usted no va. Sí. Ok, bueno, mire. Lo voy a decir lo que tengo ahora, ¿verdad? Tengo este queso. Todos estos productos los compré en tienda Costco. Tengo este queso que dice que es 100% queso natural. Y este me costó, aquí dice, mire, 6.99 por libra y trae un 1.79 de libra. Al total pagué 12 dólares con 51 centavos. ¿Usted le gusta el queso? Eh, dilo. ¿Poquito? Poquito. Bueno, pues, este es queso de la vaca. De vaca. De vaca. Y esto es de la marca Kerry Gold. Espera, haberlo dicho bien. Y aquí se ve una vaquita. Aquí se ve una vaquita. A ver si se ve. Sí, está bueno. ¿Quieres probarlo? No, pues, sí, pero no. Oigan, oigan. Sí, pero no. ¿Qué es eso? Es que... ¿Eso es un sí o es un no? Es que, luego, es este, yo cuando todo niño, pues, sí, comía eso, pero ahora no me importa. La puedo probar. Ah, bueno, pruébalo. A ver. Mira la amiga. Dice que cuando estaba niño sí comía. Ah, mire, yo parezco ya como la tienda. Cuando te dan probadita, le voy a dar un de este... Aquí se me dio. No, está para los camarones, esos palillos. Mira. Son palillos para agarrar. Voy a estar como en la tienda. Así le voy a dar poquito. Le iba a dar todo este pedazo. Pero dije, no, quiero sentirme que estoy en la tienda. Dando probadita, siren. ¿Y qué piensa de mis cejas? ¿Le gustan o no le gustan? ¿Eh? Dígame. ¿Qué piensa? Pues, eh... Yo estoy, si fuera mi mujer, pues, también celoso. Oh, mire. ¿No le gustan mis cejas? No, sí, sí, sí. Lógico, sí. Pero yo, si fuera mi mujercita, pues, no le dejaría. ¿No? Ah, ok. Mira, le voy a dar a probar queso como en la tienda. Así, ya ven que quieres... Que dan a probar. Yo no quisiera un pedazote, no, hombre. Te daré un pedacito, mira. Así lo puse. A ver, pásale, pásale. ¿Le gustaría probar un quesito de aquí de la tienda? Ah, claro, sí. ¿Sí o no? No, no, no. Pero dígale con ganas, ¿sí o no? Sí, 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 sí. A ver, ¿qué sabe? Ah, ok. Y mire, parece que tiempo atrás así lo llevaban en una bicicleta, mire. El queso. Pues, bueno, pruebe queso de vaca. Ahí le va, pruébalo. A ver, ¿a qué sabe? A ver, salud. A ver, ¿qué tal? Very good. Very good. ¿Sí? Sí. ¿Del uno al cien? Pues, eh, nueve. O nueve. Ah, mire. Oye, que hay más queso, si gusta. Está como... Saladito. Como cremosito. Eh, sabor bueno. Bueno. Está bueno. Y este queso, ¿de qué países? Ah, dice que es de... A ver. Irlanda. Eh. Es Irlanda, ¿eh? Eh, eh. Yo pensé que era de México. Me como otro pedazo, entonces. Miren. Pero supuestamente esta marca es todo natural. No sé si queso añejo le llaman a un queso que está guardado de mucho tiempo, ¿verdad? Es queso añejo. Porque mucha gente compra esos quesos y los corta en cuadritos y los pone en una mesa de centro y los están tomando. Y están comiendo como este quesito. Bueno, yo no voy a tomar otro pedacito más. Jamón. Así cositas, así como un toquecito. Muy elegante, ¿verdad? Muy bueno. Sí. Del uno al diez. ¿Eh? Ve. Ya le puse uno más. Uno más. Diez. Un diez, ok. Ya ves, el vecino ya lo aprobó. Pero este queso es como así muy fancy, muy bueno. Y lo he visto en otros precios más caros en otros lugares. Esta cantidad en Costco se me hizo muy bien. La barrita. Otro pedacito. Agárralo, agárralo. Ándale. ¿Ha visto la gente que pesca así que le hace así? ¿Verdad? Me acordé, ¿verdad? Ya. Sí. Una vez vi una película que me acordé. Se trataba de un señor. No me acuerdo si cayó el avión y él se perdió o el barco o algo así. En el chiste que él quedó en una isla. Y luego él estaba leyendo libros y libros porque siempre en la noche se oía un oso. Y hizo su casita de bambú y de todo eso. Y el libro trataba de que iba a llegar el oso y él no tenía pistola, no tenía nada de armas en que defenderse. Y tenía un palo y se trataba de que si llegaba el oso. ¿Qué era el bambú? Ajá. Lo hizo así. Le dio filo. Grandotote, ¿verdad? Y luego dice, se miraba el oso. El oso se paraba así de manos y era grandísimo y pesado. Entonces, decía que si llegaba el oso, él iba a tener este palo. El oso se le iba a lanzar encima y él aquí iba a agarrar el palo y se le iba a enterrar a Sina. Ya. ¿Sí mire esa historia? Sí. Está suave. Bueno, guarde su palo, vecino, ¿ok? Porque... No, en buen sentido de la palabra, guarde su palo. Miren. Ok. Vamos a... Bueno, este quesito ya les dimos, ¿verdad? Ya les dimos este quesito. Se llama Dubliner, ¿verdad? Será así? Ah, no. La marca dijimos que era Kerry Coat. Y dice Dubliner. No sé si será. Dicen 100% un tono de chiste. Amigos, sí pasó la prueba, ¿está rico? Gracias por vernos y... Ah, pues, gracias por vernos, ¿eh? Bueno, y miren, también tengo, les comparto esta sopa. Esta se llama Tariaki. Y esta sopa, nomás la pongo en el horno, en el microwave. Esta también es una de nuestras favoritas, ¿verdad? El queso lo volvemos a comprar, aprobado, se vuelve a comprar. Con miel. Con tipo miel. ¿Cuál? Esta, ah, sí, tiene Tariaki como dulcita. Y lo que tiene esta sopa, esta Tariaki tiene este pechuga de pollo, tiene zaraoria, tiene brócoli, tiene arroz. Bueno, lo voy a ver con otro de este, miren. ¡Auch! Entonces, le estamos hallando. Tariaki, brócoli. Y... Sí, pues, el brócoli tiene chile pepper y el dulcito, miren. El de este, el, el, la salsita turco. El pollo. El pollito. Todo eso lo ponemos seis minutos y después ya no lo comemos. Entonces, este, pues, lo vamos a dejar aquí porque este, pues, todavía está congelado. Lo saqué, los productos que compré en Costco para enseñarles. Y luego, este, es uno de los productos favoritos de los nietos, también es de Costco. Y, miren, este se llama mashed potato en inglés y papa molida, ¿verdad? En español. Entonces, este, esta, pues, nomás la metemos al horno de microondas y ya. Y le pueden echar mantequilla, pero no le echan. Y yo acabé de hacer unas, hice una carnita asada, ¿verdad? Y lo que hice, la piqué la carnita. Ay, me cae. La, la piqué la, hice la carne asada y luego agarré unas papas y las pelé. Las corté en cuadritos, le puse pimienta, sal, ¿verdad? Poquita mantequilla. Uy, se ven tan ricas. Ahí hicimos uno porque no se habla inglés. Yo tomo algo. Y, pues, esto es preferida de los nietos, preferida de los adultos. Y, pues, ahorita también, este se vuelve a comprar. Pero es recomendable. Ajá, hay cosas que dice, si las compro o no las compro, las repito, ¿verdad? Entonces, el tarjeti lo volvería a comprar. Sí, claro que sí. Este, el queso. También. La papa es definitivamente para los nietos. También, también, también. Se ve rica. Ajá, riquísima. Sí. Para los nietos se compra otra vez. Para los adultos también. Más que sea para los nietos. Vamos. Para consentir, ¿verdad? Y esto también. Y miren, tengo también este. Este llevan dos veces que lo compro. ¿Ok? Y este trae de tres quesos diferentes. Dice que trae queso manchego, queso de cabra y queso de oveja. Cabra. De borrega y chiva. Ajá. De cabra. Ah, pues los dos son de cabra. ¿Por qué dice que era? Chiva, borrega. Pero dice que es queso ibérico. Ajá. Y manchego. Todos aquí están los tres quesos. Lo voy a ver. Lo que no sabe es como que uno ve, pero es queso chiva, borrega. Pues yo pensé que era de cabra, de chivo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo que se ve. ¿Chivo, cabra, borrego? Sí, chivo, cabra, borrego. Porque aquí dice, ah, no, pero miren, en inglés dice gut, guts, milk, cheese. Y acá en el centro de la iglesia, chip, gut, and cow's milk. ¿Qué quiere decir de, yo diría chivo, borrego? Pero pues no sé. Después acá abajo en español dice leche de oveja. Y los puntos, cabra y vaca. Y luego acá dice queso de cabra. Entonces, oveja y cabra es lo mismo? No, este es, oveja es borrega. Ah. Y cabra es chiva. Porque mira, acá también dice leche de oveja. Y los cats milk. Oveja es la borrega. Pues bueno, está todo mi cielo. Vamos a comer cabra, oveja y borrega. Y también para la birria, ¿verdad? Sí, sí, no, oveja. Oveja de borrega, pues es muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál comió usted? Pues eso, la oveja de carne de borrega, pues es bonito. Bueno. Y la chiva de cabra es diferente. Pues yo ya me perdí que oveja de cabra que borrega. Y que de vaca. Pues, ¿quién se entiende? Bueno, lo voy a dar a probar, a ver cuál es este. ¿Usted era muy quesero? ¿Le gustaba mucho el queso? Pues no, pero yo soy de provincia. Yo soy... De rancho. De rancho. Y sé lo que es... Que es queso, que es carne. Y todo eso. Ahí. Miren, pues aquí están los quesos. Le voy a dar a probar, aquí está uno. Le voy a dar un pedacito, a ver, para que los pruebes me digan. Esa es de borrega, esta. ¿Esta? Esta de acá. Ah, ahí está. ¿Dónde está el cuchillo? No lo dejé. Ahí está. A ver. ¿Qué tanto? A ver, le voy a dar un pedacito para que le tome bien el sabor. A ver. A ver, a ver, a ver. Esa es de borrega. A ver. Miren, le voy a dar a probar. A ver. Pruebe. Mmm, pero nunca. ¿Qué tal? Es de cabra. De cabra. A ver. Ahora, este. A ver. Hay que saber. Este es de borrega. ¿A qué le quiero, digo? Este es de chivo, de borrega. ¿Y este? Este es de borrega. A ver. Chivo, borrega, a ver. A ver, pruebe este. A ver, este. Ay, ay, se fue todo. Bueno, cuémasela, cuémasela. Cuémasela a todos. A ver. Este es así como, bueno, así miren, como oscurito. Me da como, me da como de, 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 me da ¿Qué es eso? El chivo es berrión ¿Sabe? Cremoso Suavecito, cremoso Saladito Pero Dice que chivo Borrega cabrón Bueno, sale todo Este es el borrego Ese es ese Y esta casi bien Entonces, ¿los volvería a comprar estos? No, ¿verdad? Estos no les gustaron Depende, si les gusta ¿Les gustaría comprar? No, yo nomás compraría el borrego ¿Ese sí le gustó? A ver, vamos a pasarle otro pedacito Este sí lo volvería a comprar A ver, agarra Yo conozco De animales Y conozco de leche de animales ¿Sí? Fíjense En la cosco Hay mucha variedad Mucha variedad de quesos Este me llamó la atención Porque Tenía de varios, ¿verdad? Tenía de varios Este De varios Este quesos De uno o de otro Hay algunos Que hasta tienen Algunas frutas Agarra Hay algunos Que tienen este Compramos uno Que estaba Como morado Ay, ¿cómo se llamaba? Una fruta Que tenía moradito Como miel Entonces, pues miren Ahí está Este sí lo compraría Este no Entonces, para la próxima Que vayamos Vamos a agarrar El que está en el medio ¿Verdad? Ya Sí Luego también hay unos Uno que se llama Chihuahua Prómalo también Tú A ver A ver O el prué Esa ya lo probé Ah, es diferente Ajá Este es Es queso De cabra De cabra O de vaca, por ejemplo No, de vaca no era No Leche pura Ajá Y a mí me gustó más este Ay Se cayó Voy a ponerlo aquí Y a mí me gustó más estos Ah Oh, sí Le estaba diciendo Hay un queso Que se llama Queso Chihuahua Uy Lo pones en las tortillas Y se hace así Para las quesadillas Está muy bueno Otro Ajá Este es de vaca Pero esos Esos quesos Agarramas Esos quesos Son este Como para Cuando tú no se Sentado Platicando Con los amigos También lo que ponen Este Zanahorias ¿Verdad? Todos Zanahorias Los quesitos Bien ricos Este queso No se Nunca se Se termina Con otra cosa No No se No se Combina No Es el único El único Y yo diciéndoles Que invitan A los amigos Y que zanahorias No 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 les digo Chira Chira A ver Pues ahí está Amigos ¿Cuál comprarían Y cuál no Comprarían Ok Díganos Ahí está Mira Ok Pues este va a ser Todo el video Que les dimos Lo que compramos En Costco Queso de varios El mash bruchero La papa moneda El Estaría aquí Huele riquísimo Nosotros lo compramos Ah ¿Sabe quién? Lo compramos en Sam's Club Y no nos gustó ¿Verdad? En Sam's Club No, no No está bueno Estaba muy diferente Pero este de Costco Sabe muy rico Lo estábamos comprando Desde que estaba Como 6 dólares Ahorita ya está 15.99 Por 6 piezas Este pues ya les dije 7 la libra Salió casi 13 dólares Y este salió Creo que a 12 O sale un poquito caro Pero sí Está más barato Que si cumples Para la pena Vale la pena Que un gustito A ver Denle un like Para Denle un like Suscríbase Si no se ha suscrito Y Comparte los videos Para que nos vea Más gente Si tiene amigos Amigas Compártelos Para que Nos sigan viendo Y digamos Si si les gustó El video O cual otro Les gustaría Y demos Un aplauso Para arriba Un aplauso Un aplauso Para arriba Eso estuvo buena Gracias Y muchas gracias Por vernos Y se encuentran así Tomándose una chelita Un saludo Un saludo Un fuerte abrazo Y un fuerte saludo Una cervecita No tanto eso Pero sí Un fuerte abrazo Para Para todos ustedes Ok amigos Esto va a ser todo Y nos vemos Les quiero enseñar algo A ver ¿Fue esta Bueno? ¿Ya será? ¿No? Es que el nieto Trae una cadena Muy bonita No, no, no Ok pues Nos vemos amigos Cuídense para la próxima Un fuerte abrazo Para todos Ok Gracias Bye 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 Bye